Teníamos problemas muy, muy severos de erosión, de compactación de suelo. En este módulo tenemos la ventaja de que hemos reducido la erosión en un 100%. Es así como iniciamos en este módulo en el 2008. Fue justo en el 2009 cuando tuvimos un año con una sequía impresionante, no solo en Tlaxcala, sino en todo Valles Altos. Aquí sembramos maíz por primera vez híbrido. En la zona no se conocían los híbridos, solo los maíces criollos. La sequía duró más de 60 días y el maíz que había a mi alrededor con mis vecinos, maíz criollo, estaba muriendo. Y este maíz, con el uso, el manejo del rastrojo, siguió viviendo, siguió luchando. El maíz que tuvimos aquí, obtuvimos un rendimiento de 6,300 kilogramos por hectárea. Un récord en la zona, en la región, ya que los maíces criollos solo producen dos toneladas y media en un año bueno. Este módulo ha dejado que los agricultores se acerquen a preguntar, conozcan el sistema, ya que es un sistema que da oportunidad para reconstruir el suelo, para reducir costos de producción. Y lo están llevando a varias partes del estado de Tlaxcala. Podemos decir que con este módulo, sí me ha contribuido para llevar el conocimiento en varias partes del estado de Tlaxcala. En total tenemos en esta zona aproximadamente entre 15 a 18 áreas de extensión. Además de que el centro impulsor ha generado nuevas áreas para este ciclo de primavera-verano 2012. Y es por eso que ha crecido y ha venido en aumento la credibilidad del agricultor con este sistema de agricultura de conservación, el cual nos sentimos ahora muy felices ya que tenemos el convenio, no solo con los agricultores, sino en un convenio a nivel estatal donde los representantes del estado se han acercado a CIMI. Ahora estamos llevando un camión por semana a CIMI para conocer lo que es CIMI, pero también lo que hacemos con la agricultura de conservación. The International Maize and Wheat Improvement Center aims to sustainably increase the productivity of maize and wheat systems to ensure global food security and reduce poverty.